La licenciada Norma Mora, directora ejecutiva de la Agencia para la Prevención y Asistencia de las Adicciones, que en este momento depende del Ministerio de Salud. Nos preocupa y por eso estamos haciendo agenda pública de esta temática que tiene que ver con los consumos comportamentales. Y esto significa el vínculo que establecen los chicos, las chicas, las niñeces y las adolescencias con las tecnologías de la información que están haciendo apuestas online. Esto forma parte del conjunto de los consumos problemáticos que estamos mirando como agencia de gobierno y pensando que no podemos justamente mirar para el costado, sino que hacernos cargo de esta temática que va a impactar en el crecimiento y el desarrollo saludable de las niñeces y las adolescencias. Esta temática, esta problemática es justamente muy actual. No contamos con datos formales, todavía sí lo que estamos viendo es cómo aparece dentro de las escuelas, dentro de la vida familiar, dentro de la cotidianeidad, como algo que supera la posibilidad de estudiar, de jugar con total libertad y de poder vincularme con mis amigos. Y este vínculo que tengo con el celular o que tienen tanto el mundo infantil, adolescente como el adulto, supera la normal que consiste básicamente en poder tener esto, una vida que pueda jugar, trabajar, divertirme, socializar y demás. Y porque además está impactando económicamente la vida de la familia porque los chicos acceden a las billeteras virtuales a través de estos espacios de apuestas. Creo que fue importante, primero, el compromiso en esta perspectiva integral, donde los diferentes bloques están consustanciados o están preocupados también por este tema. Eso es una señal interesantísima para la provincia. Y después, bueno, normatizar, legislar todo lo que Lotería está mencionando para ayudar a esta cuestión que tiene que ver con la ilegalidad, con todas las plataformas existentes que no son legales y son a las que acceden masivamente los chicos, las chicas, los adultos. Nos vamos con una opinión y nos vamos con mucha tarea, ¿no? Porque esto significa cómo seguimos trabajando en espacios participativos donde se ponga en debate la palabra de los chicos y las chicas para que puedan pensar qué pasa con mi vida cotidiana. Nos vamos pensando en que tenemos que desarrollar campañas masivas de comunicación donde esto se empiece a problematizar y nos vamos con la certeza de que hay que generar nueva legislación.